Muy buenos días, mi nombre es Ricardo y yo estoy sentado dentro del Accurate T-Lexus 1019 Este particular carro viene con el A-Spec Package Yo les quería mostrar algo bastante simple que es como podemos poner nuestro carro en un modo de accesorio ¿Qué es un modo de accesorio? Pues el carro no estará prendido, solamente las pantallas estarán prendidas y podrá usar un poco de información del carro ¿Cómo podemos hacer esto? Pues aquí tenemos el Push Start Bottom Todo lo que tenemos que hacer es, sin poner el pie en el pedal de freno, todo lo que tenemos que hacer es apacharlo una vez Y miraremos que esto saldrá acá Ahora si lo volvemos a apachar, ese será el Accessory Mode Donde tendremos todas las pantallas abiertas, podremos escuchar el radio Mientras hacemos esto También podemos usar el sistema de navegación O podremos buscar información sobre el carro como las mías Podremos buscar cuánto tenemos de gasolina restante Y cosas así Hay que tener en mente, esto estará utilizando la batería del carro No es recomendable usarlo por mucho tiempo Porque esto puede llevarnos a que la batería muera O tengamos complicaciones más adelante Si tiene más preguntas, por favor denos una llamada O visite cualquiera de nuestras páginas que estarán apareciendo abajo en la descripción Muchísimas gracias y espero esto les haya ayudado